Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Voy hablando despacio porque hay personas que todavía se están poniendo los cascos. Es un gran placer para mí estar aquí hoy. Hoy es un gran honor haber sido invitado también por el profesor Yandolo, con el que tenemos una larga y buena amistad. Vamos a hablar hoy de la sincronía entre personalidades y adiós, curador, niño y la importancia de estos estudios y el concepto de sincronía en el ámbito del desarrollo típico y atípico. Todos los que se dedican al desarrollo social, al desarrollo clínico, en mi opinión tienen un concepto muy claro y muy importante relacionado con la gran importancia de la relación precoz entre madre e hijo, que es muy importante porque estimula el desarrollo de una serie de mecanismos neuronales que van a ser fundamentales para todas las fases de desarrollo del niño. De hecho, lo que nosotros estudiamos como niños se convertirá en un adulto un día que tendrá un nivel cognitivo con el cual se relacionará con el mundo. Estudiará introducido también una serie de estructuras sociales de pareja o pertenecerá a unos grupos sociales. Así que estudiar las experiencias que están en la fase precoz de la vida es muy importante porque tienen un valor de predicción para ver lo que pasa en las fases posteriores. Sin embargo, estudiar esta interacción, esta sincronía, es algo muy complejo y sobre todo, bajo mi punto de vista, es algo que tiene que acontecer a niveles diferentes. Porque es muy importante hacer un análisis acerca de la información comportamental, pero también es importante entender lo que pasa a nivel de cerebro. Por esta razón, en nuestro laboratorio, en nuestra universidad, intentamos enfrentarnos a esta problemática y tecnología de estudio utilizando unas metodologías diferentes que van desde las técnicas de imagen central, la resonancia magnética, la espectroscopía, la espectroscopía, la espectroscopía, la espectroscopía, la espectroscopía, etc. Pasando también a través de la medición del latido del corazón, la temperatura de la piel, que es un índice del sistema parasimpático, y finalmente analizando la componente genética. En mi opinión, solo teniendo una panorámica integral de todos estos aspectos, podemos conseguir una buena comprensión del fenómeno. Por lo que atañe a las cuestiones fundamentales, a las cuestiones fundamentales abiertas en este momento en el ámbito de la psicología, del desarrollo, que tienen una fuerte relevancia a nivel clínico y por lo tanto son importantes para el desarrollo típico y atípico, son las que veis aquí en la diapositiva. Y son las que me interesan especialmente desde un punto de vista científico, porque son preguntas que podrían parecer muy sencillas, pero realmente tienen que ver con la historia de la evolución de nuestra especie. Y son unas preguntas a las que intentaré contestar brevemente durante el seminario de hoy. ¿Hay una respuesta automática por parte de la madre o de los padres en general a las señales del niño? Y por otro lado, ¿hay una respuesta automática por parte del niño a las exigencias que vienen del entorno externo, y especialmente lo que procede de los padres? Y si hay unas respuestas automáticas entre estas dos personas, podemos pensar que haya una especie de sincronización de este fenómeno a nivel cerebral. Y finalmente, ¿cómo esta sincronización de alguna forma se pueda modificar en condiciones clínicas por parte del padre? Cuando, por ejemplo, la madre está sujeta a estrés parental o cuando hay estados de ansia muy fuertes. Así que veis que el programa es bastante largo. Vamos a intentar analizar todo esto rápidamente. Y empezamos enseguida por la primera. La primera pregunta que me pongo es, ¿hay una respuesta automática de la madre hacia el niño? Pero todos pensamos que la madre tiene un deseo innato de contestar o de responder al niño. Pero esto es algo que sabemos porque se nos dice, se nos dice a nivel cultural y existe en el cerebro algo que nos empuja a responder de forma automática a este tipo de estímulos. Enfrentarnos a esta pregunta se puede hacer desde varios aspectos, pero lo que hemos decidido hacer ya desde hace unas décadas es centrarnos en el llanto del niño. El llanto del niño es un estímulo social extremadamente importante. El niño empieza a comunicar con el mundo exterior a través del llanto. La primera señal es el llanto del niño. La sonrisa, que es otra señal muy importante, llega después. Generalmente después de dos o tres semanas, y el lenguaje que tiene una modalidad, que es la modalidad comunicativa más importante, en la historia del niño va a llegar mucho después. Meses e incluso años. Así que el llanto es muy importante y una pregunta que nos habíamos planteado hace tiempo es cuál es la primera respuesta que una persona, digamos, hace cuando un niño llora. Podríamos hacer un juego, pero es difícil porque hay una barrera lingüística en este momento. Pero en general, cuando un niño llora, la primera respuesta que vemos es cogerle en brazos y moverla un poco. Si habéis tenido alguna interacción de este tipo, sabéis que esta efectivamente es la primera cosa que se hace, incluso antes de hablar. Y esto es algo que está presente en diferentes culturas y en diferentes países del mundo. En un estudio publicado hace unos años, hicimos una observación en familias en diferentes sitios del mundo, con el niño en 10 o 11 naciones diferentes. Como veis, hay naciones de Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Y son naciones que tienen un trasfondo cultural muy diferente, hay naciones más ricas y otras menos. Y hemos detectado en todas estas naciones, en una muestra de 850 niños, y lo que íbamos a hacer era ir a las casas de estos niños de cinco meses, poníamos una grabación vídeo y grabábamos durante una hora lo que estaba pasando. Luego, habíamos analizado estos vídeos y hemos seleccionado toda la vez que el niño lloraba y hemos estado observando todas las respuestas que se detectaban en la casa por parte de la familia, especialmente la madre. En todas estas acciones había una respuesta significativa por parte de la madre que era casi siempre la misma, coger el niño en brazos y empezar a moverle. Viendo esto, nos decimos, bien, si pasa en todos los sitios del mundo de forma sistemática, no puede ser algo que depende de la cultura de referencia. Tiene que haber un mecanismo biológico compartido que nos ofrece la posibilidad de responder a este tipo de estimulación. Y por eso nos hemos interesado, junto con la profesora Benuti, que va a hablar después de mí, de estudiar las bases fisiológicas de la respuesta al llanto. Llevamos a cabo un primer estudio en un grupo de mujeres italianas, a las que les hacíamos escuchar unos episodios de llanto mientras que estas mujeres estaban en un escáner de resonancia magnética donde podíamos ver cuáles eran las áreas del cerebro que se activaban en un determinado contexto. En el caso específico, detectamos que en el momento en que unas mujeres en edad, digamos, de tener niños con o sin experiencia de niños escuchaban un episodio de llanto, activaban una serie de áreas en la corteza suplementar motoria, que es un área muy importante que activamos en el momento en el que queremos empezar una acción. Es un área que se considera de preparación al movimiento. Cuando, es una historieta un poco divertida, cuando queríamos publicar este estudio hace unos años, entramos en el estudio con estos datos y el doctor Giordano dijo, bueno, tenemos estos datos que atañen a Italia. Sabemos que en Italia estamos muy ligados a nuestra madre, muy pegados a la madre. Todos saben que estamos en una situación un poco atípica desde este punto de vista, pero nos pidieron que hiciéramos un estudio con una muestra de Estados Unidos, por ejemplo, con una muestra incluso más amplia, y lo que surgió es exactamente el mismo pattern. Entonces, se activan una serie de áreas en nuestro cerebro que nos llevan a prepararnos a hacer algo. Volviendo al mismo periódico, nos dijeron, bueno, sí, son un poco diferentes, Estados Unidos es siempre algo, digamos, ligado al occidente. Entonces, hicimos el mismo estudio en Shanghái, en China, donde surgió exactamente el mismo patrón. Así que, viendo que es una respuesta automática alianza en cualquier país del mundo, hemos encontrado el mismo patrón haciendo un análisis de la funcionalidad del cerebro en culturas completamente diferentes. Así que podríamos decir que existe una respuesta automática por parte de la madre a los estímulos del niño. Vamos ahora a la segunda tipología de estudio y el niño contesta de forma automática a la madre. Para hacer esto, hace unos años, cuando estaba trabajando en el Instituto Niken en Japón, realizamos un experimento. Teníamos una madre y un niño que estaban juntos, la madre mantenía en brazos al niño y podía haber dos condiciones, la madre sentada y, en otro caso, la madre que empezaba a andar. Así que, os voy a enseñar un breve vídeo. Espero que podáis escuchar el sonido también. Veis que en algunos momentos el niño llora, en otros momentos no. Y debajo del vídeo podéis ver una imagen, que a lo mejor no es tan clara, pero cuando empiece el vídeo lo veréis mejor. Por ejemplo, empieza un índice que nos enseña el intervalo entre un latido del corazón. Cuanto más amplio es el intervalo, más se calma el niño. Cuanto más es estrecha esta relación, más se pone nervioso el niño. Así que cuanto más alto es, más se está relajando. Aquí la madre empieza a andar. Empieza a andar más rápido. ¿Lo veis? El niño está más tranquilo porque cambia la variación. Desde las piernas están más sueltas. Ahora la madre se sienta. Empieza a llorar. Empieza la situación de nerviosismo, de angustia. Aquí veis como el niño vuelve a tranquilizarse. Una vez más, el intervalo es más alto. Aquí está llorando. Este es un caso muy típico. Cada vez que se sienta, se tranquiliza. Y cada vez que se levanta empieza a llorar. Podría ser como un video hecho a posta, pero realmente en ese estudio, hace unos 10 años, habíamos testado a los niños en Japón, en Italia, y decenas de niños que tomaban el mismo modelo, una respuesta muy parecida en todos. Y lo que pasa es que cuando la madre se levanta y empieza a andar, tenemos una fuerte respuesta del sistema parasimpático. Y me diréis, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que nos cambia? No nos cambia la vida, pero claramente nos deja entender una serie de fenómenos y cómo la interacción precoz, incluso antes del nacimiento, puede crear unos mecanismos de automatismo que van a durar durante toda la vida. Una respuesta de este tipo, de la madre que nos lleva en brazo y nos lleva andando, es la misma sensación de un avión cuando despega o cuando el tren empieza a moverse. Porque en breve, cuando arranca el avión o el tren, tenemos una sensación de sueño. Es la misma respuesta fisiológica. Y vemos que en el niño también hay una especie de respuesta automática al estímulo de la madre. Y esta respuesta no es solo para los niños. Aquí vemos a un cachorro de león. El león es un animal muy territorial. Tiene un área bastante amplia a su disposición. Recorren entre 5 y 10 kilómetros al día para desplazarse. Y cuando tienen unos cachorros de dos meses y cuando no quieren andar mucho, naturalmente se lo cogen de forma diferente y se tiene que adaptar a su postura para ayudar a la madre. Esa es la forma de relajamiento que lleva el cachorro. El león claramente no es un animal que vemos todos los días por la calle, pero si veis unos gatitos, la madre de los cachorros hace lo mismo, con una postura bastante parecida y los perros también. Es una respuesta que de alguna manera es común a diversos mamíferos. Cuando trabajaba en Japón, hace unos años, estábamos interesados también en el aspecto molecular y fisiológico que está detrás de esta respuesta. Claramente, estudiar los leones es especialmente complicado porque las madres claramente no están tan disponibles. Así que empezamos a estudiar las ratas o los ratones. En este caso, hicimos un estudio, pusimos en una jaula un contenedor trasparente y aquí dentro poníamos los cachorros y la madre quería coger los cachorritos, sacarlos del contenedor y llevarlo a otro sitio, pero necesitaba la ayuda del cachorro, una ayuda de forma automática, pero en breve el cachorro respondía de la forma correcta, entonces el cachorro se ponía más relajado para ayudar a la madre a sacarle. Durante esta actividad podíamos medir la actividad central y periférica y hemos visto un patrón de respuesta muy parecido al que hemos visto en los seres humanos, así que un aumento de la respuesta del sistema parasimpático. Así que de alguna forma está conectado al mismo sistema y cuando la próxima vez vayáis en un tren y os sintáis más relajados es algo común. En la primera parte os he enseñado cómo la madre responde de forma automática al estímulo del niño y en esta segunda parte hemos demostrado cómo el cachorro responde de forma automática a la madre y ahora vemos si efectivamente la madre y el niño están sincronizados entre sí, que es lo que más nos interesa para pasar al desarrollo típico. ¿Qué significa estar en sincronía? Esto puede significar muchas cosas diferentes. En este enfoque tengo una idea muy sencilla, muy básica. Intento simplificar porque si no sería más un problema de ingeniería que de psicología. Pero la idea es un poco la siguiente, si imaginamos como un cerebro que produce una señal, claramente el cerebro produce muchísimas señales, pero cogemos uno por más facilidad. Tenemos una forma y podemos ver si la forma de esta señal es parecida a la forma que emite otra persona en el mismo contexto. Si ponemos una madre o un niño jugando juntos, se me pide que vaya más despacio. Si ponemos juntos una madre o un niño para que jueguen, podemos medir al mismo tiempo la actividad cerebral en diferentes puntos de cerebro de la madre y del niño y ver qué similidad hay entre las diferentes ondas. Si es muy parecido, hablamos de alta sincronía. Si en cambio hay poca similaridad, hay una baja sincronía. Así que fundamentalmente, si tenemos una sincronía alta, posiblemente estén sincronizados a nivel comportamental y también a nivel fisiológico. Para hacer estos estudios, lo hemos hecho en condiciones diferentes, mientras los niños hacían unos juegos y leían unos libros, pero los datos que os quiero presentar esta mañana tienen una condición específica cuando unos niños de 36, 48 meses, o tres, cuatro años, veían juntos con su madre unos dibujos animados. Hay dibujos animados especialmente interesantes para Seda, el que ha ganado más porque es el que ha testado en Estados Unidos, Japón, en cualquier sitio, en Italia, y aquí, me imagino también, es Peppa Pig, que era uno de nuestros videos preferidos. Y aquí tenemos una breve animación para daros un ejemplo de lo que significa sincronía. Véis que en la parte alta hay dos ondas diferentes, una es la madre, la otra es el niño, y cuanto más se parecen, más la línea que está a nivel bajo, el gráfico bajo, será elevada. Aquí, en cambio, cuanto más distantes estén, más será parecido. Aquí vemos una sincronía elevada, en la segunda parte se disocian y se convierte en una sincronía baja. Y llevamos a cabo este análisis, claramente el cerebro tiene muchas estructuras diferentes, así que repetimos este análisis para diferentes sitios del cerebro, y así podemos identificar también cuando hay una sincronía, en qué área del cerebro acontece todo esto. ¿Cómo podemos interpretar los resultados? Que os presento en breve. Tenemos la madre y el niño que ven este video. Si la madre y el niño que ven el video tienen sincronía, es decir, que en algunas partes del cerebro las ondas se mueven juntas, veremos que el cerebro va a estar activo y tiene una coloración amarilla. Si se colorea en amarillo, significa que es importante la copresencia, es decir, el hecho de que la madre y el niño estén juntos viendo la película o el dibujo animado en este caso, y esta es una díada real, ideal, y con un señal real. Sin embargo, cuando llevamos a cabo un análisis de este tipo, tenemos que prever también un control específico. Es decir, todas las madres, todos los niños, están viendo el mismo video. Así que podríamos ver lo que está pasando con la primera madre, el cerebro de la primera madre, y podríamos hacer un algoritmo ingenierístico para ver cuánto está sincronizado con la madre de la segunda díada. Así que podríamos ver de esta manera si efectivamente esta sincronía depende del video o del hecho de que la madre y el niño están juntos. Que de todas formas es algo interesante, porque significa que como especie, claramente podemos sincronizarnos con un contenido común. Si pasara este, el cerebro tendrá una coloración azul. La tercera tipología de comparación es cuando hay una situación que sabemos que no puede tener sincronía, porque manipulamos los algoritmos en las diferentes curvas y testamos la sincronía. Si hay sincronía, realmente hay algo que no funciona en nuestro sistema. Así que si ves que el cerebro tendrá una coloración roja en la siguiente diapositiva que son resultados, significa que el estudio no funciona bien. Realmente nos damos cuenta que viendo los videos de nuestro estudio, Peppa Pig, Brave y Los Increíbles, vemos que hay una sincronía. A veces la sincronía está relacionada con la copresencia, es decir, que dos personas están juntas, en este caso la madre y el niño. En otros casos la sincronía, en cambio, está relacionada con el contenido del video. Y esto nos abre un problema, porque si ves las partes amarillas, parecen un poco casuales. Es decir, a veces hay una sincronía tipo B, otra vez hay una sincronía amarilla, que no sabemos bien por qué a veces puede ser amarilla, a veces no. Así que lo que hacemos cuando vemos este resultado es que efectivamente tenemos esta duda. Queremos saber por qué en algunos casos es importante la presencia de la otra persona y otros no. Y entonces intentamos estudiar diferentes tipologías y análisis con diferente complejidad del video, con una valencia sonora, una estimulación acústica, y luego pensamos que a lo mejor lo que había que tomar en cuenta era la valencia emotiva. Es decir, a nivel emocional, ¿qué era lo que se podía ver en la secuencia? Son análisis de milisegundos, así que la valencia emocional puede cambiar de forma muy rápida. Y lo que descubrimos es que efectivamente cuando analizamos la valencia emocional vemos que si es baja todo el mundo tiene la misma sincronización con el video. Sin embargo, cuando este tipo de valencia aumenta tenemos una sincronía específica con la madre. O mejor, hay una sincronía específica entre la madre y el niño. Y también es que desde un punto de vista de la práctica clínica esto diventa fundamental. Así que desde ese punto de vista es algo fundamental. Y en una franja de edad, en un contexto típico, en general nuestro cerebro está bastante libre de centrarse en lo que está pasando en el entorno y todos más o menos nos sincronizamos con lo que pasa en el entorno. Sin embargo, cuando empieza a haber una valencia emocional fuerte empezamos a sincronizarse más con otro. Claramente nos podemos preguntar si esto vale también para la madre o si es parecido también para el padre, el hijo. Hemos hecho la misma tipología de estudios incluyendo también al padre. Y en el estudio veis como como padre y niño como antes se hacía con la madre y utilizando un sistema de espectroscopía que nos permite estudiar la actividad funcional del cerebro. Y una vez más veían los vídeos y lo que hemos demostrado es que en los padres también en realidad hay una fuerte sincronía con el niño y en este caso está relacionada con la actividad emotiva de la situación. Así que cuanto más alta es la actividad emocional fuerte tanto a nivel positivo como a nivel negativo cuando llegamos a los extremos nos sincronizamos más con las demás personas. Por eso hay una mayor sincronización cuando las situaciones emotivas son más intensas y más excitantes como dice la misma diapositiva. Así que a ver cómo podríamos pensar si hay una serie de tensiones en la interacción madre-hijo-padre-hijo estos problemas en la interacción precoz pueden tener unas repercusiones en el desarrollo posterior y tener un problema a nivel de desarrollo social cognitivo-emocional del niño. Una primera tipología de estudios en este sentido lo hemos llevado a cabo analizando el estrés parental que es algo bajo mi punto de vista muy interesante porque es algo que varía de forma drástica con el crecimiento del niño cambia desde el punto de vista fisiológico desde el embarazo pero cambia también en el padre cuando empiezan a interactuar con los niños y desde el punto de vista fisiológico hay un cambio en el momento en que empezamos a atender a unos niños que sean hijos o no el nivel de estrés aumenta y si este estrés parental crece demasiado y de forma desproporcionada puede tener un efecto en la relación en este estudio vimos que hay una relación negativa entre estrés parental y sincronía es decir los padres que tenían un nivel de estrés más alto tendían a tener una menor sincronía desde el punto de vista de la relación esto no significa que haya una problematicidad a nivel cerebral en el padre cuando esto significa simplemente que las actividades neuronales no están sincronizadas y esto es debido al estrés de los padres y esta falta de sincronización era especialmente evidente en una zona de la corteza prefrontal izquierda que es especialmente importante porque es el área que nosotros utilizamos para procesar la experiencia intersubjetiva así que entendéis perfectamente que no es una mayor sincronía o menor sincronía en una zona casual es una mayor o menor sincronía en una zona específica que nos hace falta para codificar la actividad intersubjetiva así que lo que podríamos ver es una cadena de este tipo es decir en la día del padre madre hijo o madre hijo hay una especie de sincronía se trata de una sincronía que se externaliza una serie de mecanismos básicos que nos dan un resultado externo y esta sincronía puede estar condicionada especialmente por el estrés parental pero no solo eso hay otra condición que tiene un efecto muy evidente en la simetría en la sincronía que es la ansiedad de la madre estas dos condiciones ambas tienen un efecto sobre la sincronía para resumir un poco lo que hemos estado diciendo la madre de alguna manera responde a las estimulaciones que proceden del niño el niño responde de forma automática a estos estímulos que proceden del padre de la madre los padres tienen una sincronización con el niño y esta tiende a ser mayor en las situaciones de mayor valencia emotiva y al final esta sincronización de alguna manera está moderada por el efecto de condiciones clínicas de la madre como la ansiedad clínica o un exceso de estrés parental a esta altura se habría que preguntar otra cosa que pasa entre los padres esta es una condición que ha sido especialmente interesante especialmente en los años pasados en España en Italia y en muchos más países del mundo casi todos diría en los últimos dos años hemos visto situaciones de cohabitación forzada de los padres con los hijos durante muchas horas en el día de los niños hemos tenido un confinamiento durante meses enteros cuando madre padre hijos estaban en el mismo espacio con una frecuencia nunca vista anteriormente porque generalmente están en la escuela los niños durante muchas horas del día los padres están en el trabajo cada uno tiene una vida más o menos independiente así que se vuelve juntos por la tarde por la noche durante el confinamiento hemos visto que las familias tenían la tendencia a hacer todas las actividades dentro de la misma casa y pasaban mucho tiempo juntos así que la pregunta era cómo se sincronizan padre y madre el hecho de estar en el mismo entorno físico tiene una modulación en este tipo de sincronización así que para hacer esto llevamos a cabo un estudio en el cual el padre y la madre que una vez más llevaban el casco para la espectroscopia eran estimulados junto con otros niños y vivían los estímulos de forma independiente en una segunda fase en el primer caso los padres juntos luego separados en otros en cambio lo hacíamos al revés y de hecho lo que pasa es que cuando el mismo estímulo se está en copresencia hay una mejor sincronización y se puede leer de forma positiva porque si hay tareas que hacer en casa si están el padre y la madre juntos puede ser útil sin embargo una demasiada una excesiva perdón sincronización puede no ser necesariamente algo útil así así que en la síntesis añadiendo también que la copresencia física prevé también una sincronía de ambos padres y si lo pensáis puede tener una fuerte valencia desde el punto de vista clínico especialmente en los casos de contexto atípico y de terapia con la familia porque la mayoría de las terapias tienden a centrarse en uno de los padres en realidad las terapias más modernas tienen asumido que es muy importante involucrar ambos padres y prevén una especie de conjunto de actividades donde estén presentes ambos ¿cuáles pueden ser en este caso y voy finalizando mi presentación ¿cuáles pueden ser las implicaciones sobre la sincronía en un contexto atípico? Hemos visto que sin duda hay un efecto de la sincronía entre los cerebros en interacción padre-hijo y tienen un efecto sobre el desarrollo vemos también que hay una ansiedad por parte de los padres que muchos estudios nos dicen que hay niveles más altos en casos de contextos atípicos en los padres esta ansiedad tiene un efecto sobre esta sincronía y hay además un efecto muy alto de lo que es el apoyo social en general lo que vemos nosotros es que hay tipologías de intervención que consideramos principales que trabajan bien en el desarrollo del niño bien en la interacción madre-padre-niño sin embargo lo que yo sugiero o más que yo hay muchos grupos en el mundo que están llevando a cabo todo esto es sugerir una serie de intervenciones adicionales que trabajan en el concepto de sincronía hay muchas formas para trabajar en todo esto presento rápidamente una tipología de intervención que hemos encontrado en este tipo de estudio es una intervención que se llama savoring que no una palabra que no tiene traducción en italiano parece que existe en castellano el savoring es una intervención que se basa en el saborear digamos la experiencia con el otro y tenemos dos tipologías de savoring de saborear basados en la experiencia personal y otro relacional que se basa en la interacción con el otro en este estudio hemos aplicado una intervención de savoring realizado con los padres y hemos medido pre y post intervención y especialmente lo que hemos analizado ha sido los efectos de emociones positivas y negativas antes y después de la intervención y esta era la intervención de una sola sesión así que no quiero decir que esto cambia de forma drástica la forma de ver de los padres no es esta mi visión sin embargo lo que podemos ver es que después de una sola intervención cuando se entrevistan otra vez las personas en una semana posterior hay un pequeño efecto sobre todo en la cuestión de los efectos negativos así que si proporcionamos una serie de herramientas que de alguna manera favorecen la visión y como podemos tener esta situación una relación que a veces no es optimal este tiene un efecto en el comportamiento y me imagino que una terapia a largo plazo que considere unos elementos de este tipo sin estar basada al 100% en esto pero que tenga unos elementos que puedan mejorar la visión a nivel de organización mental de los padres acerca de la posibilidad de que pueda haber también en el caso de parenting con contextos atípicos algunas cosas que nos pueden dar satisfacción claramente esta nos puede proporcionar un efecto a largo plazo y especialmente esto parecía por lo menos en nuestro caso tener un aspecto un efecto perdón mayor y benéfico donde había un mayor apoyo social los clínicos que me miran y me conocen me dicen claro era de esperar pero quizás donde haya poco apoyo social en la terapia habría que crear una especie de apoyo social alternativo y valorizar más las experiencias relacionales así que subrayamos esta intervención adicional que nunca tiene que ser un solo focus pero puede convertirse en uno de los focus que añadimos para mejorar la práctica clínica y con esto llego al final de mi presentación y os agradezco mucho muchísimo vuestra atención y gracias gracias